Hola pajarito, esta es la casa del árbol donde vivimos dos semanas. Está a las afueras de Sayulí, una pequeña localidad turística localizada en el municipio de Bahía de Banderas, en el sur del estado mexicano de Nayarit, en las costas del océano pacífico. Paraíso tropical de surfistas, hippie y chic. Vamos a hacer vida sana, comer mucha fruta y verduras con buena proteína, tomar sol, nadar en el mar, pasear por el pueblo, comprar algo colorido, cenar y relajarnos con los grillos y las ranas de la jungla. Al día siguiente, repetir. Es un buen plan. La naturaleza es increíble. Estar en contacto con ella nos ayuda a recargar energía y relajarnos, por lo que es el mejor remedio cada vez que necesitamos ordenar nuestros pensamientos y recuperar la serenidad. Cuanto más tiempo, más natural y aislado sea el entorno, mejores son los resultados. Cada mañana podemos ver a los pajaritos bañándose en el arroyo y a un jinete entrenando su caballo. Tuve la fortuna de crecer en dos casas. De lunes a viernes en la ciudad y los fines de semana íbamos al campo. Con mis primos hacíamos campamentos, íbamos al río a nadar, jugábamos con sapos, con caballos, con perros, hasta nos visitaban monos salvajes. Aquí también estamos rodeados de animales. Esta es Kali, la gatita de Ana, nuestra casera. Le gusta el fresco de nuestro porro. Siempre había tenido perros como mascota. Pero eso cambió cuando un gato con la patita rota llegó a mi patio. Tendría seis meses y unos ojos azules preciosos. Ahora es el rey de la casa, se llama Blue, es muy cariñoso y muy independiente. Todos los viernes mira su programa favorito. En la jungla mexicana hay gran variedad de animales. Ocelotes, castores, jaguares, iguanas, tejones, pumas, armadillos y víboras de cascabel. Tuvimos la visita de una zarigüella. No era tan tarde y la vi subiendo por la escalera a nuestro cuarto. ¡Ay, qué impresión! La historia tuvo un final feliz porque la atraparon y la llevaron a una zona más salvaje. Ahora tiene novio. ¡Ahhh! México tiene un gran problema con el agua potable. El 92% de la población tiene este servicio, pero no es de calidad. Por eso hay cierta desconfianza con el agua corriente y la gente prefiere comprar agua embotellada. Esta es mi basura orgánica. Está compuesta por todos aquellos desechos de origen biológico. Te invito a que hagas tu propio compost. Es muy fácil y vas a tener el mejor fertilizante para tu jardín, además de cuidar el medio ambiente. La cáscara de los huevos es un recurso natural, sencillo y económico para obtener calcio para las plantas. Además tiene magnesio y potasio. Este es el compost que utilizo en mi jardín todo el año. También puedes comprar un kilo por 28 dólares en Amazon. La época del año que más necesitan calcio y minerales es la primavera. Este es el frente de mi casa en California. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!